Medellín y el Oriente Antioqueño fueron los escenarios del evento ciclístico más importante del año en Colombia. Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Carlos Betancur, Julián Arredondo, José Serpa y los ciclistas del país que corren en los mejores equipos del mundo provocaron que la afición del ciclismo se volcara a las vías. Impresionante, yo creo que es inolvidable este campeonato nacional. Seis años sin correr en Colombia y yo creo que hoy me sentí como en casa hermano y la afición que hay impresionante y yo creo que el público colombiano se merecía una carrera como esta y bueno, hoy le pudimos brindar un bonito espectáculo. Los ciclistas de las escuadras Pro Tour llegaron a Medellín con la intención de engalanar la cita nacional y regresarán a Europa con la ratificación de lo que sus actuaciones han logrado para revivir la afición del ciclismo en el país. Parecía esto un Tour de Francia, increíble la afición de la gente. Me voy demasiado contento con tanto cariño, yo creo que yo lo había manifestado antes de venir a participar era como el poder estar acá con toda la gente, compartir y realmente me voy muy orgulloso de esto. Luego de la victoria en la prueba de ruta, Robinson Chalaputz se ganó el honor de portar la bandera de Colombia como campeón nacional durante todo el año. Con el título de Rigoberto Urán en la crono, Antioquia fue el gran ganador de los nacionales.